Siempre Siempre Poca cosa Nada nuevo En tu mundo De cartel No Te preocupes Guarda Tu tiempo Toma Tu orgullo Y Vive Con Él Eres Paloma Entre Su cielo De Negras Nubes No De Déjame Siempre te entregué Mi mejor verso Mi mejor canción Y aquello De mi manera De ser Y todo para ti Estupideces Eres niño Tú no creces Así me lo hiciste ver Y yo Y yo Que en mi mundo te creía Te doy esta despedida Yo no soy Lo que tú crees No te preocupes Guarda Tu tiempo Toma Tu orgullo Y vive Vive con Él Eres Paloma Entre Entre Su cielo De Negras Nubes No Deja Ver Vete Sé feliz Sé a tu manera Yo no soy ese cualquiera Al que tú manejarás Sigue Con tus poses Y tus risas Tus amigas Y tus brisas Tal vez un día entenderás A este que te dio La vida entera Que no se quedó En la escuela Por vivir La realidad No Te preocupes Guarda Tu tiempo Toma Tu orgullo Y Vive Con Él Eres Paloma Entre Su cielo De Negras Nubes No Nubes Ve Ve C Ve Gracias por ver el video.